¿Dónde hubieras estado en mi vida que yo te andaba buscando? Quiero darte ese amor a la antigüita que se está escaseando Y preguntarte si quieres andar y a mi lado estar Te voy a enamorar, regalarte mil cajetas de amor Un besito y muchas flores, estés donde estés Yo te quiero ver, hacerte saber que se siente perderme así de bien Y quererte bien bonito Déjeme quererla a mi manera Que no escribo canciones para cualquiera Estos son pa' usted pa' quererla bien Llevarla conmigo donde sea Cada vez yo la voy a querer Y decirle que me tenía a sus pies Que no puedo ser de quién soy Cuando estoy a su ladito Cada vez yo la voy a querer Y decirle que me tenía a sus pies Que no puedo ser de quién soy Cuando estoy a su ladito Y estés donde estés Yo te quiero ver, hacerte saber que se siente perderme así de bien Y quererte bien bonito Y quererte bien bonito Yo te quiero ver, hacerte bien bonito Gracias por ver el video.